Si no sabes que preparar para este fin de año, te invito a preparar este pastel azteca, queda riquísimo, manos a la obra. Vamos a comenzar con el chile caloro, yo les voy a enlistar todos los ingredientes, pero por supuesto va a depender la cantidad de comida que tú vayas a preparar. Vamos a tatemar los chiles y vamos a quitarles toda la pilecita más quemada, vamos a poner a cocer los jitomates en poquita agua, porque los vamos a moler y enseguida vamos a agregar el chile para que en tres pulsos la salsita ya esté lista, solamente con ajo y sal. Y así tiene que quedar tu salsa quebradita, esto ya huele delicioso. Bueno pues enseguida vamos a continuar con el chile poblano, lavadito perfectamente lo vamos a meter a tatemar a nuestra airfryer. Yo aquí utilizo la airfryer porque se me hace mucho más práctico y aparte que afuera está haciendo frío. Vamos a dejarlo sudar, hacemos unas rajitas super, las vamos a dejar a un ladito también, vamos a rebanar nuestro elote. Ya teniendo todos esos ingredientes picamos el jitomate, la cebollita y luego ya vamos a hacer nuestras rajas. En una cazuela con poquito aceite vamos a agregar jitomate, elote y vamos a dejarlo que se acitrone un poquito la cebolla, agregamos nor suiza, las rajitas y sin que se cueza tanto el elote vamos a ponerle ajo con perejil. Bueno, eso ya le apagamos, lo dejamos y vamos a utilizar un pollo rocizado, solamente vamos a utilizar aquí las pechugas. Tengo aquí queso, mozarella, las tortillas, crema que es lo que vamos a utilizar para montar nuestro pastel. Y mira, tres tortillitas, depende del molde que tú utilices por supuesto y le pones las rajitas con elote. El elote, como te digo, no tiene que estar bien cocinado porque cuando lo metamos al horno se va a terminar de cocinar. Entonces le pones salsa, queso, crema y otra capita de tortilla y luego nuevamente rajitas, el elote, salsita, crema, queso y ya listo lo metes al horno por 25 minutos. De 25 a 30, depende de tu horno y ya va a estar listo, así es como nos va a quedar después del tiempo transcurrido, queda riquísimo. Créeme que huele delicioso y está súper. Gracias por estar hasta aquí al final de mi receta.